Gracias compañeros, en estudio me encuentro exactamente en el centro de formación La Colmena, aquí en la ciudad de Chiluteca, donde servirá de triaje acá en esta pandemia que estamos viviendo aquí en la zona sur. Nos encontramos con el padre Castillo para que nos brinde más información de cuántas personas estarían albergadas aquí. Entonces, estamos hablando para atender 60 pacientes, para empezar, aunque el centro tiene capacidad para más, pero para ahorita, siguiendo los protocolos de distanciamiento que tiene que haber entre los pacientes, ayer decían los doctores, pues tenemos habitaciones en las que tenemos más camas, pero es necesario espaciarlas para guardar la distancia entre ellos. Entonces, si es necesario, dependiendo de la necesidad, ¿verdad?, podemos habilitar otras piezas porque tenemos más capacidad. Pero para empezar, con 60 pacientes vamos a hacerlo y ya nos hemos puesto de acuerdo con la Secretaría de Salud, que estuvieron ayer viendo aquí el local. Se piensa que ya mañana martes esté empezando a funcionar. Hoy empiezan a equipar aquí los lugares, traer todo lo necesario para atender a los pacientes. Entonces, este viene a ayudar a lo que es el congestionamiento del Hospital General del Sur, pero también, pues aquí habrán medidas estrictas para las entradas de los familiares, ya que aquí dentro de las habitaciones solo se estarán las personas que están, pues, con su puesto COVID. Sí, exacto. Esto viene a ayudar a esta situación que estamos viviendo porque el hacinamiento que tenemos en el hospital, el hospital ya ha sobrepasado la capacidad, ¿verdad?, ha colapsado. En vista de esta necesidad hemos recibido la solicitud de parte del Comité de Apoyo Externo del Hospital para que colaboremos como iglesia, ¿verdad?, cediendo este lugar para atender pacientes. Y como decía, sí es estrictamente para personas que están con el virus y que aquí pueden ser atendidas, que no pueden hacer su cuarentena en la casa y aquí lo pueden hacer. No van a venir pacientes gravecitos que necesiten o dependan del oxígeno, ¿verdad?, esos pacientes quedarán en el hospital. Aquí es más para la recuperación, para hacer la cuarentena, para estar con un medicamento, ¿verdad?, y que es el lugar apropiado para eso. Padre, ¿recomendaciones para aquellas personas? Ya que vemos que el volumen ha aumentado de personas contagiadas, con su puesto COVID aquí en la ciudad de Chiloteca. ¿Qué recomendaciones o cuáles son sus palabras? Bueno, una primera cosa es que nos cuidemos. Ya ahora no podemos decir el virus está solo en un lugar, sino que ya lo tenemos en todos los lugares. Y si vemos las noticias, todos los días salen casos de todos los barrios de aquí de la ciudad de Chiloteca. Ayer eran, ¿qué?, 70 y pico de casos, ¿verdad? Entonces, tenemos ya, digamos, en todo Chiloteca, en muchas comunidades inclusive, ya no podemos decir me voy por un lugar seguro donde no hay casos porque no sabemos. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, cuidarnos y cuidándome yo, cuidándonos cada uno de nosotros, estamos cuidando también a los demás. Gracias, Padre. Bueno, compañeros, pues con este importante contacto, retornamos a estudios principales. En cámara tenemos a Luis Quiroz, desde el departamento de Chiloteca y de Valle, les informó Anderson Ponce.